¡Suscríbete! ¡Nos para la policía! ¡Nos fuimos! Y yo tengo algunas playlists descargadas con música variada Sí, me re cagaron Yo no te iba agregando una canción Hice una playlist para poder compartirla Una playlist colaborativa Pero no colaboraron No fue muy colaborativa ¿Te apago ya? Se mueve como una tortuga ¡Miren llamas! ¡Miren llamas! ¡Miren llamas! Se dobla para la izquierda y arranca a la derecha La 5 y está ahí ¿Por qué no enfoca? Está un poquito cerca este ¿Qué parece? ¡Me tengo grabado! ¡Ibamos! A ver Llegamos a la casa que vamos a robar ¡Qué color! ¡A vos que te cagaste! Buen chiste, buen chiste ¡Mira! Yo arranque gritando Aloha Tapa el video No, no, no te salgo mal ensas fotos operations ¡Vay cuidado ¿no? No. No. ¿Zoom? 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 ¿Otra noche de perreo? ¿Qué? ¿Zoom? ¿Qué? ¿Zoom? Y yo tipo, ay qué rico león. Vale me dice. ¿A vos qué? Te quedaste. ¿A vos qué? ¿Te quedaste? ¡No, boluda! ¿A vos qué? Te quedaste. ¡No! ¡Nunca lo había escuchado! Ahora maestra, aplausos para Valen. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Est maravilloso непetestura. ¿啥? ¡Kw Ay, el topiro, chao. No hemosốgard que estar desde acá. Estamos morirnos de la piachita. Sal haben. Y nos vamos a meter al Mar 1 o? No, ni empeño No. Hay mucho ruido. Gracias. Tenemos un amigo. Y si, si es esto te queremos. Como dice, bate que bate. Chocolate. ¿Puedes poner la bicicleta tirando? Peleamos por el uno. A ver, les hacemos una pregunta. Dejen en los comentarios qué opinan. Obvio que arriba del más cuatro se puede poner el más dos. No. Te puede sumar todo. Más cuatro, más cuatro, más dos, más dos. No, más cuatro. Más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Ella echó dos, echó clodo. ¡Para poco! ¡Censión! ¡Pare! ¡Censión! La cosa es así. La cosa es así. Si vos tirás un más cuatro. Yo tengo razón. Y decís cambio de color a verde. Te pueden tirar un más dos verde. Más cuatro y los más dos se pueden sumar siempre. Sos una chata. Y gane. Son las 11 de la noche y yo quiero comer. Tengo hambre y quiero que se banen todos. ¿Qué es el ruido? Hago un efecto. ¿Qué vamos a comer? Le vamos a hacer un chiste a Mabar, re graciosa. Le vamos a hacer que le salga agua fría en la duchita. Agua caliente. No sale agua caliente. Sale muy fría. Bueno, Mau, te vas a enterar cuando veas este video. Bajo otra vez. No funciona. Perdón, Mau. Foto familiar. Se analicen con los tres queso y si no el próximo tiene que rayar. Vamos a ver a que le poníamos... No, ponle más, vale. Yo que con gasante queso. Bueno, rayate. Agarrar queso. Cuestión que me vale la noche es que cuando nosotros dormíamos Se fue de... ¿Cómo se dice? De town No, no es de trampa De trampa De taña De taña Quiero parar los géneros de Felu ¿Quieres que bajes el vidrio y sacas la cámara? Dale a ver Ay que bello Ellos llegaron Una fila, amigo No, esta es la tapa del video Me estoy tirando todo ahí por encima Manolo desinfectado, check Descubrimos que hay un youtuber más en la zona Para que se lleguen hasta la cama Llegó Papá Noel Acá volviendo a las viejas épocas Ya cuando venga con mis hijos Ya, ya hay surfers Subway surfers Voy a poner música que no tiene copyright Porque si no después se lo bloquean en todos lados Que se ha salido de la multitud O sea, esto realmente son vacaciones jubiladas O sea, esto realmente son vacaciones jubiladas Acá por ahí juega Si no me apagan la música en la una empiezo a rebullar Me encanta como después del día de lluvia como que en medio desaparecimos Mañana nos vamos, check Mau rompió una escoba ¿Cómo se rompió una escoba Mauro? Mau rompió Miren que rompió el escobillón y lo repuse No solo compró el palo, compró la escoba también Es que en realidad no sabía que venían separados Nos vamos Feru combinamos nosotros, mirá Ay que lindo, así negro y negro están Mau, portate bien en el viaje Todo silencio, todo que sí No te vayáis con nosotros, nos abandona Tardamos de sobrevivir Fel, si se te explotan las cremas, te vas a dar cuenta en Buenos Aires Hay una que no tiene tapitas Que se llega a explotar en el viaje Ya tuvimos una pelea con Felu porque ella tiró yerba Es que yo le dije a Felu Si sabe como nos portamos Si sabe que rompemos todo Nos vamos, check Siento que me olvido algo, mi celular ¿dónde está? A ver, ese outfit of the day Usado con caquita de paz Nos vamos Nos vamos ¿Cómo es? ¿Se lleve lo que se daba? Se termina lo que se daba Se termina lo que se daba Nada, si les gustó el video por favor denle me gusta Suscribanse, espero que les haya gustado mucho Nos vemos en el próximo video ¡ 아, no! A la 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 la... TMI y